Amigos, Amazon pagará un millón de dólares a quien ofrezca una grabación de un extraterrestre a poder ser del tipo gris a través de su cámara de seguridad Ring. ¡Bomba! Sí, sé que esto es maravilloso, raro y extraño, ¿verdad? Porque Amazon y la empresa que tiene de cámaras de seguridad Ring van a hacer una iniciativa para que todo el mundo empiece a crear vídeos con CGI o tal vez falsificaciones como la que estáis viendo en pantalla. Esto no vamos a parar de verlo y lo que más me duele es que se meten con el fenómeno OVNI y vamos a llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué Amazon decide lanzar una campaña hace nada, horas, con referencia al fenómeno extraterrestre? ¿Cuándo empezó? ¿De dónde es la idea? ¿Por qué Ring? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué no sabemos? Hace unos días, antes de que empezara todo esto o que yo supiera que existía esta campaña, os mostré una grabación donde se observaba un ser extraterrestre o al parecer algo que se parecía a través de una cámara de seguridad. Jaime Maussan también lo ha mostrado y me parece increíble que días después, ¡pum! Amazon te ofrezca un millón de dólares si tienes una grabación de similares características reales. De todos modos, si vosotros tenéis cámaras de seguridad y tenéis básicamente una grabación tan importante, no me la enviéis a mí si no queréis, aunque estaría bien que tuviera buenos registros y lo analizásemos, enviarlo directamente a Amazon a ver si os dan ese millón de dólares, que sería algo brutal. Podríamos lanzar, si quisierais, un satélite por fin, con ese dineral. ¿Estamos hablando de una campaña de publicidad? Lo interesante es que lo que vamos a hacer es irnos directamente al dominio. Mirad, aquí tenéis la página web, ¿de acuerdo? Tenéis la URL, Roberto os lo preparará para que lo veáis, y ponen extraterrestre al error, ¿no? Por favor, estamos realizando estas modificaciones, ya mismo las tendremos disponibles con toda la información, ¿no? Bueno, ¿esto es falso? Lo que vamos a hacer es colocar el ratón y veremos Amazon UGC Halloween Contest, ¿de acuerdo? Y el nombre del dominio. De todos modos, vamos a hacer un voice al dominio para ver quién demonios ha comprado este dominio y cuándo lo compró y cuándo se actualizó. Nombre, registrado por Amazon Inc. Efectivamente, Amazon está realizando este proyecto. Servidor, bueno, ahí lo tenéis, etcétera, 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 ¿no? Expira el 24 del 9 del 21, es decir, lo han contratado un año este dominio, y se cogió, es decir, decidieron, al que tuvo la brillante idea, coger el dominio el día 21 del 9. Hablamos de septiembre de este año. ¿Qué ha pasado en septiembre de este año? ¡Anda! Jaime Maussan hizo el congreso esta exposición de estos seres extraterrestres, es decir, lo que sería algo muy parecido al tipo gris, ya sabéis, clara, y misteriosamente, al cabo de escasos días, empieza a realizarse este proyecto. ¿Para qué? ¿Realmente quieren más pruebas o realmente quieren intoxicar más el fenómeno OVNI con grabaciones que posiblemente van a aparecer, bueno, hasta la saciedad? Es posible que esto hubiera quedado un poco desapercibido, ¿no?, hacia la opinión pública, pero ¿qué pasó en junio de este año? ¡Junio, señores! Mirad, Amazon debe pagar más de 30 millones de dólares por, no va a decir la palabra, la privacidad de usuarios de Ring y Alexa. La Comisión Federal de Comercio acusó a la empresa de cámaras de seguridad para el hogar Ring, propiedad de Amazon, por fallos en la implementación de protecciones básicas para evitar que piratas informáticos o sus propios empleados accedieran a dispositivos o cuentas de los usuarios. Amazon pagará 25 millones para resolver acusaciones sobre los registros de voz y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En junio te cayó una multa de 30 millones de dólares que a ti, Amazon, en general, te da igual, pero es muchísimo dinero. Ahora, en septiembre, decides hacer, básicamente, un llamamiento hacia la humanidad. ¿Para qué? ¿Para darle bombo a tu marca Ring de Amazon? ¿O porque realmente quieres desprestigiar más el fenómeno OVNI? ¿O porque realmente crees en el fenómeno OVNI? Jeff Bezos, ¿tú que te has comprado un yate de 500 millones de dólares, ahora te interesa el fenómeno OVNI? Interesante. ¿O es que tal vez, y no hay que ser conspiranoico, tal vez se utiliza en todos los medios disponibles para desprestigiar todavía más el fenómeno OVNI? Dicho esto, ¿qué os parece? ¿Os parece esto sensato, curioso, digno de mencionar? Un millón de dólares si tenéis una grabación en condiciones donde no haya una manipulación. Y si hubiera algún tipo de manipulación, estilo, voy a intentar colarles un vídeo, creo que incluso te van a dar un cheque de 500 dólares de regalo. ¡Bum! Como podéis observar en pantalla, en menos de 24 horas ya han actualizado la información del evento de la página web de Ring y de propiedad Amazon. Dice así, nuestro equipo está alimentando la nave nodriza, toma ya, terrícolas, es decir, todos nosotros, estamos ansiosos por ver sus avistamientos extraterrestres, interpretación real o creativa, es decir, podéis enviar o una grabación real o una creación hecha por vosotros. En tan solo unos días, la presentación de vídeos se reabrirá el 12 de octubre del año 2023. Atrae a los extraterrestres decorando tu porche y jardín con una decoración inspirada en extraterrestres y un impresionante equipo de alta tecnología. Nuestros vecinos intergalácticos se sienten atraídos por las luces coloridas, los dispositivos fascinantes y los propietarios de viviendas con disfraces accesibles. Completos con antenas y gafas, puedes saludar a tus amigos viajeros estelares añadiendo respuestas rápidas. Intergalácticas a tu ring video doorbell, con un puñado de mensajes con temas de aliens y Halloween entre los que puedes elegir. La respuesta rápida automática recibirá a los invitados con una respuesta de otro mundo cuando presione el timbre. En definitiva, que se están cachondeando literalmente del fenómeno ovni y es lo que realmente debemos de preguntarnos. ¿Está limpiando la cara de su imagen, dado lo que ha ocurrido con estas cámaras? ¿Quieren incentivar las ventas? O amigos, esto se escapa de control. Quiero comentaros que el fenómeno ovni siempre es real y es interesante como por ejemplo en NuFORC tenéis bastantes registros subidos. Podéis observar índices por fechas de evento, estado-país, formas de ovnis, por fecha de publicación, creo que es la más acertada. Fijaros, del mes pasado tenemos 1028 reportes. De ahí vamos a clicar para que lo veáis todos, todo lo que sería la información, ¿no? Incluso algunos tenemos con vídeos. Nos dan las especificaciones técnicas del avistamiento y dice, si un objeto viaja en línea recta a una velocidad muy alta, no como un animal que vuela, solo puedo relacionar mi impresión con una bala, pero no oí a nadie disparar. El objeto salió del bosque de mi patio trasero y viajo directamente hacia el patio delantero, pasando entre la casa y el cobertizo a una altura de entre 6 y 8 pies. En la parte superior, como algo va a atravesar el plano. Esto es una cámara de visión nocturna, ¿eh, amigos? Dicho esto, quiero mostraros una grabación que me ha parecido bastante increíble con el fenómeno ovni y que es digna de analizar y creo que es muy, pero que muy interesante. Mirad, el usuario dice, al azar hice un vídeo en cámara lenta de algunas nubes y cuando lo estaba revisando a las 0013, esta nave circular negra sale de la parte inferior de la formación de nubes de la derecha y sube, hace un giro de 180 grados, luego vuela hacia abajo y sale de la pantalla hacia la derecha. He visto la grabación, la he analizado y es realmente sorprendente. Fijaros, a la derecha del todo y pensad que está ralentizado. De 5 segundos tenemos un metraje de 9, yo os muestro unos segundos donde se observa. Entonces, esto nos sirve para entender y comprender de que sea lo que sea eso, es realmente veloz. Si nos fijamos, aparece un objeto del interior de las nubes. Sale para arriba de color negro, os lo voy a mejorar con efectos para que lo veáis mejor. La calidad es bastante aceptable y efectivamente ese objeto hace una trayectoria increíble. Hasta luego desaparecer. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos nosotros es, ¿se puede tratar de algo que esté muy cerca, estilo un insecto de la cámara, de la lente, y la perspectiva, el fondo, las nubes, parezca que sea algo que sale de las nubes pero realmente está muy cerca? Claro, es la opción que NASA utilizaría. Pero si fuera así, tendría sentido de que el objeto en cuestión, dado que tengo todo lo que sería el metraje, el inicio, digamos, de donde sale el objeto, se vería en el cielo. Pero no, aparece de las nubes, ya es un gran qué, porque es algo que viaja súper rápido, que sale de las nubes, realiza una maniobra, se ve en el cielo descubierto. Es decir, que si inicialmente fuera un insecto que se cruza, por la derecha o por abajo, porque hay margen, se debería de ver y no se ve. Así que la gran pregunta que os hago, aunque yo ya sé la respuesta y es lo que creo fielmente, es que estos objetos, estos ovnis, que están sobre nosotros, que es una realidad, pasan desapercibidos en el interior de las nubes. Y posiblemente las nubes sean algún tipo de camuflaje para vehículos o naves mucho más grandes. Y estos objetos más pequeños son los que se ven. ¿Por qué no? ¿Uno de estos Foo Fighters o de estas esferas? Amigos, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. ¡Me despido!